Vamos a echar agua, ven, agua, vamos, echa agüita, agüita, busca agua, anda, busca agua en la nevera, anda, tú solita que tú sabes, vamos, vamos, agua, agua, agüita, ven, vamos, vamos a echar agua aquí, anda, vamos, echa más, más agüita, más, que ché, más, ay, que grande, ella ya sabe echar agüita, toma agüita, y habla, que grande,